¡Hola mis pequeños panza ninjas! Bienvenidos al canal de Barbicia y bienvenidos a... Sí, bueno, no sé si llamarlo el remake, al Mitopia para Nintendo Switch. Recordad que nosotros subimos el juego de Mitopia en la 3DS, cuando estaba la 3DS. La verdad es que lo pasé bastante bien, pero porque lo jugaba en directo y teníamos bastante interacción con la gente en el directo, con sus MIS y sus cositas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es... Voy a crear un MIS porque no sé si tenemos MIS aquí, ¿cómo están los MIS? Copiar... Anda, copiar MIS de un Amiibo. Interesante. Interesante. No. Vamos a crearlo desde cero. Venga, vamos a hacer una chica. A ver, esto es para comentaros que... Tenemos el juego por aquí. En vídeos no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque se avanzaba muy poco en un vídeo. Así que... De hacerse serían directos, pero no sé si los haremos por aquí, los haremos por Twitch... Con colorete, sin colorete, con sombra de ojos... Esto es para Edu. No, así, con la cara lava y recién peinada. Esto es si te sientes con ojeras. Si estás muy demacrao. Si tienes 80 años, también tienes derecho a jugar. No, espera, no, que no tengo 80 años. Y el tono de piel... Este mismo. Vale, espera, que me estoy tapando. Ahí, vamos a ver. Lo más importante, a ver. Los ojos. Vamos a ver. ¿Con cuál nos sentimos identificados? Que además hay un montón de ojos, eh. Hola. Estos son dos puntos. Sí, esto es diciendo... Ay, qué cruz. Bueno, pues... A ver, podemos... Podemos cambiarle las posiciones, eh. Y todo esto, pero... Es que me da mucha pereza. Lo voy a quedar con este. Venga. La boquita. Boquita de Pitimini. De qué poco me gustan... Las bocas estas, a ver. Vamos a ir de Happy Flower por la vida. Venga. Peinado. Vamos a hacer aquí las cuatro cosas más importantes, ¿no? Y ya está. A ver... A ver... Pues no sé. ¿Han puesto nuevos? O... Es que hace mucho que no hago un mí. Va a ser que hace mucho que no hago un mí, ¿verdad? O no sé. Puede ser que hayan puesto nuevos. ¡Hala! Y nos vamos a poner... Unas gafitas... Así. Chachi guachi. Además, son de color... Los huevos de color negro, así que... No hay problema. No. Es que madre mía con las caras, ¿eh? Los mis. Vaya telita. ¿Cómo se pasan? La cara patata esta. Nada, nada. Me quedo así, en plan redondín. Pues... La nariz nunca me gusta ninguna. Y... Venga. Ya sabéis. A las chicas... Pues siempre las llamamos Alicea. A los chicos Barbilla. ¿No? Me falta una A. Son estas manías que tenemos. Y vamos a empezar un poco la aventura. A ver. ¿Qué tipo de personalidad dirías que tiene Alicea? Soy de lo más firme que hay. Vale. Me encanta. Y soy de lo más guay que hay. Así, tal cual. Venga. Firme. Mismamente. Yo qué sé. Y nos vamos a la aventura. Porque toque tapón inmenso, ¿no? Supongo que aquí también podremos utilizar Miss que nos envíen las gentes o algo así por el estilo para introducir a nuestros personajes. En la 3DS leías el código QR. Vale. Eras una vez en mitopía. Todos muy happy. Uy, espera. Uy. Este auriculo no me lo... ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Disfrutaban! ¡Hasta que llegó! ¡Bousedu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le robaron las caras! ¡Y pintaron las paredes de morado! ¡Se las puso a los monstruitos! ¡Oh, my God! ¡Lleva mi cara! ¡Mira qué patitas tengo! ¡Hola! ¡Soy una simple viajera! ¡Hoy pienso pasarme el día sin hacer nada! ¡Wiii! ¡Porque es mi penúltimo día de vacaciones! Mañana es mi último día de vacaciones. ¡Oh, mira! ¡Unos ojos flotantes! ¡Hala! No me escogió el color de ojos. Bueno, seguro. ¡Y... ¡Chacaflo! ¡La malvada mariposa! ¡Tiene ojos! ¡Que te veo! ¡Que te veo! ¡Que te veo! Bueno, creo que... La textura de la ropa aquí está bastante... ...bien, ¿no? Que tiene textura, me refiero. Bueno, hemos visto una aldea cercana. ¡Ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti! ¡Qué cantidad de caras hay en este mundo! ¡Pero tú te quieres elegir que me interpretará cada papel del cuento! Vale. Julieto, Romeo... Julieto, Romeo... ¿Qué me quieres capir? Esto... A ver... ¿Elegir un mí? ¿O no tengo personajes mís? Supongo que... Claro, ahora mismo no lo tengo activado. Pero supongo que al igual... Si yo recibo un mí, habrá alguna forma de que vosotros me envíéis mís. ¿No? ¿Puede ser? No sé muy bien cómo va. Si alguien sabe cómo va, que me lo diga. Porque yo acabo de abrir esto y todavía no... No he explorado el vídeo. Digo, el vídeo, el juego. ¡Es esa nuar! Azucarado. Ese es esa nuar azucarado. Míralo. ¡Me he comido una lengua de azúcar! ¡Wiii! Niño revoltoso. Crispín. ¡Ay, me hace gracia la posecilla! Seguro que hoy vendo hasta mi cara. Toda mi mercancía te costará... ¡El doble! ¡Toma ya! ¡Qué súper precio especial! Tortolitos, Julieto y Romeo. ¡Cariño, amor mío! ¡Eres preciosa, Romeo! ¡Toma, Julieto! ¡Soy tan feliz! ¡Debo de estar soñando! ¿Te pellizco para salir de dudas? Eh... Sí. Bueno, vámonos. ¿Y tú qué? Tu cara no me suena de nada. ¿Has venido de turismo? Eh... No. Pues vale. Alcalde inseguro. Armando. No soy una aventurera. Soy una viajante cualquiera. O algo así. Creo que me habían... Llamado antes. Sí. Es que tengo ganas de hablar con nadie más. Algo horrible va a pasar. ¡Calla, niño! ¡Mamí, dame una lengua de azúcar! ¡Calla, niño! ¡Oh, no! ¿Qué es? Un ser requete malo que controla a los monstruos desde las sombras. ¿Qué mía? ¿Hará el papel de Archimago? Ah, bueno. Pues tampoco se le parece. Ya, pero... ¿No le puedo cambiar el nombre? Yo le quiero cambiar el nombre. A ver. Vamos a ver si tenemos aquí alguno que podamos aprovechar. Más mis aleatorios. ¿Qué mis aleatorios más raros que crea la máquina? Apeo. Venga, vamos a ver. Le vamos a poner... A ver. ¿Qué pelo le ponemos a él? Un pelillo así un poco alborotado. Este. Vamos a ponerle barba, por supuesto. A ver. Bello facial. Le ponemos barba. Le... Cambiamos las cejas porque son de color marrón y como que no pegan mucho. Vamos. Le ponemos... Uy, no. Vamos a ponérselas así. Así. Y... Un poquito más para abajo así con cara de malote. Así un poquito más estrechas. ¿Vale? No. Así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tú, 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 tú. Lo ponemos altísimo para... Bueno, no sé si influirá que miedete o no. Ojos, 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 ojos. Vamos a hacer aquí un bouset, vamos a hacer. Esto es gracioso, no, pero no. Mira, siempre en manga. Ahí estamos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? La... Boca. Me hace gracia esta. Les voy a poner esta. Vale. Pues creo que ya estamos. Ah, tenemos que introducir un apodo. Lo vamos a llamar Boucedu. Porque luego no sé si me dejará cambiar el nombre del... Bou... Se... Du. Listo. ¡Listo! Un ser requete malo que controle los monstruos desde la sombra. Papel asignado. Da más miedos de mitopía. Archi-mago Boucedu. Soy el archi-mago Boucedu. He venido a sembrar el caos. Os enseñaré el verdadero ternificado. El verdadero ternificado de la palabra terror. La musiquilla está chula, eso sí. Solo les queda la forma de la nariz. Mi Crispín. Mi Anuar. Romeo, ya no puedo decir Julieto. Porque ella no tiene boca. A ver, la música es muy épica. No la recordaba yo tan épica. Qué épica. La verdad es que sí. Estáis condenados a decir Nimu. Mirad detenidamente a vuestros pobres amigos. Y apiadaos de ellos. Chao, chao. Guajajaja. No me diréis que no lleva el pelo este papel a Edu. Bueno. Pues como esto iba a ser solo un... Un... Mordisquito, ¿no? Un pedacito de... De lo que es mitopía. Por si alguien no lo ha jugado en la 3DS. Pues que sepáis que está disponible... Para Nintendo Switch. Y con pequeños añadidos. No me preguntéis cuáles son. Porque solo me acuerdo del caballo. ¿Vale? Hay un caballo. Antes no había caballo. Ahora sí hay caballo. Como siempre chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y... Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao... 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 ¡Gracias!